Marco Antonio Rodríguez simplemente al contrario yo te diría que bueno que lo designaron a él Ulises, también el tema de la seguridad cómo se está planeando dominando los antecedentes de los últimos dos partidos y también el lamentable incidente que ocurrió fuera del estadio yo te diría fuera de Querétaro fuera del estadio fuera de Querétaro lamentablemente ocurrió este incidente pero bueno, nosotros tenemos que proteger a la gente que asista al estadio y tenemos que blindarlo de seguridad tanto pública como privada para que la gente que asista salga contenta de ver nuestro papel ¿En ese sentido hubo algún convenio Ulises con gente de la América para venderle cierta cantidad determinada de boletos? No, ellos nos solicitaron un palco más para la directiva, pero para la porra no nos solicitaron ¿En cuestión de la seguridad, cuál es la propuesta que se hará para blindar el estadio? Es un gran número de elementos mayor al que normalmente se tiene y bueno, esa es la idea también invitar a la visión para que se comporte para que se comporten y no hagan ningún tipo de desmán hay que recordar que el código penal está vigente y que bueno, ya fueron consignados los primeros personas que causaron violencia dentro del estadio ¿El tema de la venta de la cerveza, cómo se va a manejar en esta ocasión? Pues se dejará de vender los minutos antes de que termine el partido y es una buena medida así que todo, te digo, todo está planeado para que no ocurra ni Profe, bueno pues una visita muy importante, tú conoces perfectamente las dos instituciones ¿Qué significa esta visita para Gallos Blancos? Bueno, una oportunidad de confirmar que el equipo va progresando ante un gran equipo un equipo que por costumbre ataca un equipo ofensivo así es el estilo y la mentalidad de Miguel Herrera entonces nos va a poner a prueba pero con la confianza de que nuestro equipo va en ascenso va progresando les decía hace un momento y que podemos hacer un buen partido eso es una muy... Emanuel, bueno, pues ya prácticamente unas horas de enfrentar al América después del debut queda atrás ¿Cómo te sientes para enfrentar este partido? No, pues nos sentimos muy contentos de que ya va a llegar el día y he esperado para nosotros y para la afición de poder sacar la victoria este sábado contra América Independientemente de cómo se llama el rival es importantísimo sumar en casa, ¿no? Ya no dejar ir más puntos aquí Sí, como te digo o sea, cada partido sea América sea el equipo que sea es una final para nosotros y tenemos que pensar en los tres puntos y es momento de sumar de tres para colocarnos bien en la tabla ¿Cómo se aterriza después de una semana como la anterior con tres goles en el puerto con un gol que le daba la victoria momentánea al equipo? No, pues mucha felicidad en lo personal porque se dieron los goles pero todo viene en base del trabajo del equipo, ¿no? Sí porque pues en Veracruz quedamos 3-0 no nos ha marcado ningún gol y todo viene de la confianza desde los defensas hasta los delanteros ¿Hay algún sentimiento especial saber que es uno de los rivales que más pasiones genera en el país y estar en tu estadio estar con la afición? Sí, pues uno como novato pues siempre es importante jugar contra un equipo como el América, ¿no? que es un equipo de los de gran historia en México pero pues en la pencha somos 11 contra 11 no no cada quien defiende sus colores y nosotros nuestros 11 y los que estemos en la banca y los que estén en las tribunas los vamos a defender a muerte los colores de de Creta ¿Ha habido ingresos muy especiales como el de Guameru Junior contra San Luis que entra y mete gol de cara a la resistencia? ¿Cuál sería un momento que soñado para ti en un partido como este? No, pues igual primeramente que se nos dé la victoria, ¿no? hay que pensar primero en la victoria del equipo y después si por ahí me toca jugar ahí poder colaborar con mi granito de arena y si puedo meter un gol pues sería algo soñado Eduardo, bueno ya pasó la semana del debut un importante debut pero bueno otra vez convocado para otro importante partido Sí, claro ya lo importante es que me está dando continuidad el profesor y esperar el momento a ver si me necesita para mañana Sería tu debut en la cancha del corregidor a tantos años siendo queretano o va a ser la primera vez que tengas oportunidad de pisar el campo en primera división Sí es mi sueño jugar aquí con mi gente con mi afición pues sí sería mi debut aquí en casa La familia los amigos causa emoción ¿no? Sí, estoy emocionado ya quiero que empiece el partido Es importante no ver que hubo dos debuts que el profe se está fijando en los chavos y que bueno también los titulares bueno pues saben que no están seguros porque ustedes vienen empujando Sí, claro nosotros ahí estamos empujando a los titulares esperando el momento y intentar aprovechar todas las oportunidades que nos den que aparezcan los jóvenes cuando hay las situaciones como la que estamos viviendo necesitamos que la gente de abajo empuje que le haga ver a los de arriba que algunos pareciera que se confían que los de abajo vienen con ganas y eso es un revulsivo para que la gente no se confíe porque hoy cualquiera puede jugar y más cuando hay tanta necesidad siempre va a haber falta gente joven que quiera meterle una inyección de ganas y de entrega a los diarios ¡Gracias!